Necesitamos como primera instancia detener las acciones ya comenzadas en forma inconsulta y sin un estudio de impacto ambiental y sobre todo una posición que es sumamente dañina a uno de los recursos más importantes de Nicaragua y de América Central. Creo que la sociedad civil tiene la obligación, como todos los nicaragüenses, de apoyar esta demanda que es también una demanda del Estado, ya que se trata de un problema que concierne a la soberanía nacional. Nosotros también estamos anexando a todo lo que se ha documentado después de la visita in situ que realizamos a nuestro majestuoso río San Juan en ese recorrido terrestre, aéreo y acuático donde pudimos corroborar las denuncias que estamos formulando en este momento y que tenemos a bien por eso acusar al gobierno de la República de Costa Rica Gracias por ver el video.